Y bueno, en el 60, vino el agujero de la guitarra, trabajando en lo de Arturo Cipola. Un día, este Cipola le dice, vení a acompañarme. Y lo lleva a una fábrica, a una ferretería industrial, a ver máquinas. Y bueno, empiezan a mirar, y bueno, mira, voy a comprar esto, esto, esto y para esto, ¿está bien? Pero sí, está bien, son máquinas, excelente, pero ¿para qué? Y es porque vamos a empezar a hacer guitarras. Nunca había oído hablar de una guitarra. O sea, había oído hablar, pero de hacer, cualquier cosa, piano, pero nada, una guitarra. Y esta casa, Cipola, tenía cuatro, cinco, seis empleados. Entre ellos, estaba Otto y Ricardo Ságez. O sea, que habían sido compañeros de trabajo dentro de la... Que Ságez, para quien no sabe, es una de las más importantes fábricas de guitarra de estudio, producción de guitarras en serie. Y bueno, cada uno tomó su línea después. Mi padre, por la formación musical que ya tenía, tocaba el piano y lo que había trabajado, tomó la línea para la guitarra de concierto. Entonces empezó a hacer sus guitarras. No hubo un acuerdo con esta persona, pero un año y bueno, se separó. Empezó a hacer sus guitarras por su cuenta. Y ahí conoce a Camacho Viera. Adolfo Camacho Viera, que fue uno de los útiles, el uruguayo, pero importante aquí, en Argentina, en Uruguay. Él ganó exposiciones de guitarras en el año 23 y 24 en Barcelona y en Milano. Eso lo hizo muy conocido en su momento. Segovia tocó, si cambió 12 guitarras Háuser, Segovia, más o menos unas 15 Camacho. Había cambiado en todas sus trayectorias, esto pasó por la Ramírez. Entonces, guitarristas como Segovia, Sila Godoy, Alirio Díaz, muchos de esos pasaron por la batería de Rodolfo Camacho Viera. Mi padre en ese entonces tenía unos 25 o 30 años, conoció a los guitarristas que pasaron y fue aprendiendo el oficio, unos 4 o 5 años, de artesano, de trabajar la guitarra de concierto. Hasta que, bueno, Camacho lo empezó a considerar un poco más como ya un joven, un tío. Y un día mi padre se le atreve a... Y justamente uno de los tópicos que coloqué en la charla aquí era otra generación. O sea, en esa década, era una generación de los tieres donde preguntarles algo o objetarles algo o opinar algo sobre su trabajo era un poco como insultar al papo, ¿no? Una cosa que podía llegar a reaccionar de una manera muy drástica. Afortunadamente ese tiempo pasó y hoy podemos estar en estos talleres que han sido tan productivos para tanta gente joven que está haciendo guitarra y ha cambiado. Sin querer salirme, pero me parece genial eso de tu propuesta y de la propuesta de todos estos muchachos. Que también quiero hacer un comentario, porque así como esos luctieres en aquella época eran muy retraídos o puestos en una posición de intocables, que no se les podía decir nada, en cierto modo era una forma de defender su línea artística, su personalidad artística, de lo que quería hacer él como artesano. Porque muchas veces, claro, vienen guitarristas que no saben nada y se les ocurre algo. Ah, yo quiero una tapa verde, o cosas así, o el estilo, o cosas muy agarradas de los cabellos. Y realmente un luctieres está pensando en el mismo tipo de trabajo en función de la afinación, de la acústica. Y cuando le viene a hablar de esas cosas, dan ganas de sacar corriendo a esas personas. Pero bueno, buscar el punto medio sería, me parece, ideal. Es difícil, pero yo creo que el luctieres debe también bajar y ponerse en la posición de guitarrista. Por eso considero, muy importante que sea guitarrista. Para que, por lo menos, sepa ponerse en la posición del guitarrista y saber las necesidades, puede atender las necesidades. Y bueno, mi padre se le atreve a Camacho y le dice, mire, estoy con un problema, que no me afinan las guitarras. Dice, ¿cómo? Las guitarras tienen que afinar. Y, pero mire, yo acá, voy a afinar acá y cuando voy a afinar acá, no afina. Yo le voy a dar mi regla, la que uso yo, que sale perfecta. Bueno, se va mi padre con esa regla a casa, llega con las 8 o 9 de la noche, saca los trastes a una guitarra, le se pide al diapasón, le hace toda la distribución de nuevo, eso a las 2 o 3 de la mañana termina de hacerlo. Y bueno, va a probar, también desafina. Dice, pero este viejo me dio una regla falluta. Bueno, vuelve el otro día, con la guitarra, y dice, ¿y cómo le fue? ¿No fue de bien con él? Y no, no, no fue de bien, porque no afina. ¿Cómo que no afina? Si me instaba desafina. Miren, pruebe esta cara, le dice, Camacho. No, pero acá también desafina. ¿Cómo desafina? Miren, yo voy a hacer este acorde acá, este acorde de sol acá, cuando voy a hacer mi mayor, ya la tercera, o voy a hacer, yo quiero que la guitarra afine con mi piano, dice mi padre. Camacho, dice, mire, deje el piano donde está y la guitarra donde está. Obviamente que esa es una respuesta que hoy no la podemos hacer. Porque, este, la música es una sola. Y precisamos de su memoria afina. Entonces, bueno, pobre de los ustedes que tengan que trabajar atrás de eso, ¿no? Pero mi padre se enemistó con Camacho un tiempo y después se arreglaron. Pero bueno, desde el 65 al 70, más o menos, comenzó a trabajar solo, hace sus investigaciones, tiró todo al diablo y empezó a hacer un trabajo diferente. Después, amiga, donde luego, en el 72 fallece Camacho, pero bueno, siempre yo estuve al lado. Por eso puedo contar estas anécdotas, porque más de una vez iba junto con él al taller. Allí conocí a Silagoy, a Lucio Núñez, que bueno, él fue mi primer maestro. Y fueron gente, amigas de mi padre, que ayudaron a opinar. Mi padre, en cierto modo, fue un poco más abierto y aceptaba esas opiniones, porque muchas veces precisaba de guitarrista para que le opinase una guitarra. Creo que todos los ustedes precisamos. Entonces, eso es muy válido. Y bueno, sigue su trabajo de investigación. Y bueno, yo hoy le pedía a Julio, yo traje uno de Apazones, y cuando hoy hablaba que mi padre, por la origen, no aceptaba determinadas cosas preestablecidas, claro que cuando hablamos de un instrumento debemos guardar determinados padrones de medidas, de formatos, no podemos llegar a hacer cosas extravagantes. Pero si opinamos con respecto a las maderas, y ya Ricardo Muñoz, como ayer lo mencionaba, lo teníamos a la vuelta. Ricardo Muñoz ya pregonaba el de hacer una guitarra con madera totalmente americana, y que se podía hacer un buen instrumento de concierto. Y bueno, yo no sé si en este piso se podrá hacer porque es madera, pero yo traje ébano, que es la madera ideal, así dicen, para construir los apazones. Si vamos a mirarla desde el punto de vista de la dureza, tenemos el Guayacán argentino, o Paraguayos, que es más duro, pero claro, no es negro.